Plantas vs Zombies es un videojuego el cual consiste en utilizar diversos tipos de plantas para defenderse de un grupo de zombies que quieren comerse tu cerebro. Este videojuego fue lanzado en el año 2009 y tuvo un gran éxito a nivel mundial, llegando a ser uno de los videojuegos más populares. Pero últimamente en internet están circulando algunos videos donde aseguran que estos personajes del videojuego existirían en la vida real. Es por eso que hoy veremos 6 plantas vs Zombies captados en cámara en la vida real. Número 1 Una señorita se llegó un gran espanto al lograr presenciar algo fuera de lo común. Ella se encontraba de camino para encontrarse con su amiga, para salir a pasear a un centro comercial. Luego de un par de minutos mientras caminaba, logra ver un objeto que le llama su curiosidad, así que lo recoge para ver de qué se trataba. Cuando algo insólito logra pasar, pues unas raras criaturas de aspecto bastante tenebroso, se aparecen enfrente de ella. Al ver esto, sacó su teléfono inmediatamente y lo grabó en video. Luego salió muy rápidamente de allí. Número 2 Número 2 Este video fue publicado en internet. Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Que se trataría de uno de los personajes del videojuego, Plantas vs Zombies. Número 2 Número 2 Número 3 Un personal de seguridad jura y afirma que pudo captar un hecho muy paranormal. Cierta tarde, este sujeto comenzaba a hacer su trabajo, el cual era encargado de monitorear las cámaras de seguridad. Mientras observaba cada una de ellas, todo parecía estar en orden. Increíblemente, al revisar una de las cámaras que estaba en un parque de juegos, logra poder ver a una criatura que estaba persiguiendo a una jovencita. Si nos fijamos bien en el video, podemos observar que se trataría de un zombie, el cual pertenece al famoso videojuego de plantas vs zombies Número 4 Un tipo de nombre Sergio se dirigía camino al hospital para recibir algunas medicinas, ya que hace una semana atrás había sufrido un pequeño accidente Mientras conducía por la autopista camino hacia el hospital, se quedó en medio del trágico, pero luego de una hora logra continuar su recorrido Al llegar, se estacionó y comenzó a caminar, pero si podemos apreciar estas inéditas imágenes, podemos ver a una planta de girasol, pero esta tenía ojos y estaba sonriendo ¿Crees que se haya tratado de la planta del videojuego? Número 5 Un niño se encontraba en casa un sábado por la tarde, mirando sus series favoritas en la televisión Luego de un par de horas, escuchó unos fuertes sonidos, el cual parecían que provenía de afuera de su casa El ruido era tan insoportable, que no lo dejaban ver tranquilamente la televisión Al subir a su azotea, para tener una mejor visión de que se trataba, logra ver algo que lo dejó muy asustado Pues como podemos ver el video, se encontraba en el medio de la calle, unas raras criaturas y unas plantas las cuales parecían que estaba luchando Luego de grabarlo, y subir el video a internet, muchas personas quedaron muy sorprendidas ¡Gracias! Número 6 Era un día bastante tranquilo, así que un jovencito aprovechó su mañana para entretenerse un poco en casa y arreglar un poco su habitación Al terminar de hacer sus labores, se pone a mirar el fútbol en la televisión Cuando logran pasar un par de horas, logra escuchar un fuerte ruido el cual provenía dentro de su casa Al ver de que se trataba, se dio con la sorpresa que un enorme zombie, se apareció caminando por los pasillos de su casa, acercándose hacia él Este video sería la prueba, que estas criaturas existen entre nosotros Luego de ver todos estos videos ¿Crees que los personajes del videojuego, Plantas vs Zombies, existen en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!